Chicos, no saben, estaba por el bosque y me encontré una notita que decía que tenemos que derrotar a un monstruo que está cerca, por aquí, y la verdad es que hace tiempo no entro a Minecraft, hace tiempo no entro a ninguna misión, porque he estado muy ocupada, porque ha sido, por cierto chicos, ha sido año nuevo y ha sido navidad y ha sido mi cumpleaños y no se los he dicho, porque desaparecí casi un mes, se estarán preguntando por qué desaparecí casi un mes, y no les puedo decir el por qué, pero desaparecí casi un mes chicos y los extrañé mucho. Y si ustedes me extrañaron mucho, díganle en los comentarios, porque yo los extrañé mucho, la verdad, y nunca había ausentado tanto de hacerles videos, y bueno, eso, pero les estaba diciendo que es de noche, y que tenía que encontrar a este punto exe que está aterrando al pueblo, y pues tenía que ir hacia, a buscarlo y a derrotarlo, dicen que por aquí hay una cueva en donde él está, entonces tengo que ir a revisar esa cueva, y tenemos que ir a ver si lo encontramos ahí y lo desaparecemos, yo ya estoy lista, tengo mi espada, tengo mi comida, tengo mis manzanas y tengo todas las armas para ir y derrotarlo, así que voy a ir a buscarlo y les digo por dónde es. Chicos, como les seguía diciendo, ha pasado tanto tiempo ya desde que no he hecho videos y desde que no he estado con ustedes, y yo sé que me deben estrellar mucho, porque yo también los extraño mucho, pero bueno, bueno, ya no voy a decir nada más. Por cierto, tengo que agarrar un poco de ma... ¿Y esta madera? ¿Por qué esta madera es de este color? Ya, chicos, les juro que ha pasado tanto tiempo que yo ya no entiendo nada, que ya no sé cómo se hacen las cosas, que ya me volví una noob, y ya no sé hacer nada con las cosas de Mike. No, no mentira, ha pasado un mes, tampoco ha pasado tanto, soy una exagerada. Voy a agarrar un poco de, un poco de madera, porque la madera siempre se necesita por si pasa algo, y podemos defendernos y podemos bloquear con la madera, Entonces, vamos a agarrar un poco de madera, y yo creo que con esta madera es suficiente. Ahora, tenemos que encontrar, chicos, la... ¡Miren! Justamente lo que estábamos... ¡Lo que...! ¡Me acabo de agarrar! Toma esto, toma, pa' afuera. Chicos, justamente lo que estaba diciendo, tenemos que encontrar algo secreto que hay aquí, que es de... De blip.exe, y creo que puede ser que sea aquí el lugar. ¡Ah! Chicos, tenemos que investigar. No tengo armadura, no tengo nada, literalmente, como he estado ausente como un mes, no tengo nada de las cosas que tenía. No tengo mi espada de pollo, tengo una espada de diamante, que la espada de diamante creo que es igual de fuerte que mi espada de pollo, pero no es mi espada de pollo, chicos, no sé qué hacer. Nos metemos allí e investigamos qué puede estar pasando, yo creo, pero antes de entrar ahí, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que si dan mucho like, iba a decir una palabra. Yo creo que la palabra del día de hoy es blipi. Así que, chicos, si escriben blipi en los comentarios, les estaré dando un corazoncito y eso nada más. No les puedo ofrecer más que eso. Bueno, me voy a meter por aquí y vamos a ver qué encontramos, porque es de noche y estoy solita y normalmente estas cosas las hacía con Spartan, pero el desgraciado de Spartan no está. Voy a comer una manzana por si acaso. ¿Puedo comer la manzana? Me cuesta comer la manzana, chicos. Aquí, espérate. Chicos, no hay una escalera. Si yo me meto allí, no hay una escalera, puede ser que no pueda regresar. Bueno, tengo madera. Puedo regresar con la madera, pero si no, va a ser muy difícil y puede ser que me quede encerrada aquí. Seguro es que quieren que entre ahí. Yo digo que no, yo digo que puede pasar. Bueno, ¿saben qué, chicos? Si hay algo que morir en la vida, así que ¡vamos! ¡Ay! Ah, bueno, no me pasó nada. Me caí del agua. Chicos. ¡Miren esto! ¡Parece! ¡Parece que esta es la cueva secreta de Blippi.exe! ¿Será que aquí vive? Miren. Tiene como que todo en construcción, ¿no? Hay que hacer silencio porque puede ser que esté cerca. Y si está cerca no puede hacer daño. Vamos a ver si... ¡Ey! Este es su cuarto. ¡Ey! Su cuarto está un poquito aburrido, ¿no? Ah, pero es que parece que está construyendo todo. Parece que tiene aquí... Mira, acá tiene su ropa. Acá tiene su cama. Tiene su escritorio. Donde guarda todas las... No, no, no. Chicos, tiene que estar cerca. Tiene que estar por aquí. No le encuentro otra razón a que... A que esté sus cosas aquí. Pero ¿por qué quiere vivir en una ca... Abajo de una montaña? ¿Por qué no puede vivir en una casa normal? ¿Por qué la gente no puede vivir en una casa normal el Maikra? ¿Por qué siempre los malos tienen que vivir en zonas que dan mucho miedo? Bueno, aquí está su cocina y su baño. Uy, su baño como no es muy... Parece que no es muy privado su baño. Menos mal que no invita a nadie a casa porque si no, literal, nos estarían viendo... Es que está al lado de la cocina. ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! No pasa nada. Vamos por aquí. Chicos, hay que tener mucho cuidado que puede estar cerca. Y si está cerca puede ser que nos pase cosas malas. Miren, parece que por acá sigue el camino. Uy, por ahí está todo oscuro. No voy a ser... Chicos. ¡Chicos! ¡Hay un Steve tirado allí muerto! No puede ser. Chicos, no puede ser. ¡Hay otro Steve tirado aquí muerto! ¡Steve! ¡Steve! ¡Oye! ¡Steve! ¡Steve, ¿estás bien? Amigo. Te doy una chuleta. Toma. ¡Está muerto, chicos! ¡Está más frío! ¡Está más frío que el corazón de sus ex, chicos! ¡No está! ¡No te pierdo! ¿Qué les pasó? ¡Ay! ¡Hay más todavía! ¡Qué, espérense! ¡Hay más todavía! ¡Miren por aquí! ¡Ese está frío! ¡Ahí hay otro! ¡Y! ¡No, no, no, no! ¡Es que miren cuánta sangre hay! ¡Chicos! ¡Blippi.exe ha hecho muchas cosas malas aquí! ¡Y dónde? ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Steve! ¡Steve, despierta, por favor! ¡Steve! ¡Steve! ¡Despierta! ¿Por qué se los ha agarrado con steams? ¡Mira! ¡A otro Steve! ¡Steve, estás bien! ¡Steve! ¡Te doy una chuleta también a ti! ¡Despierta, por favor! ¡Chicos! ¡No despiertan! ¡Está todo desangrentado! ¡No, no, 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 no! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Chicos! ¿Por qué siempre me meto a hacer estas cosas? Es que... A ver... Yo había despertado... Entré a Minecraft... Y lo primero que veo es una nota diciendo... ¡Tienes que salvar a la gente! ¡Tienes que descubrir a Blippi.exe! ¿Y dónde vive? Y derrotarlo porque está haciendo mucho daño. Y lo primero que digo... Bueno, sí, vamos a hacerlo porque... Yo no debí venir. He estado un mes sin estas cosas. Ya no sé cómo se hacen. Y si lo encuentro ahorita probablemente... Probablemente acabe conmigo. Y sea otro Steve más. Y en vez de ser Steve acá, sea una mora. Chicos, esto está muy feo. Eso está muy feo. Y... Y miran cuánta sangre. Creo que acá sigue el camino. No, es que chicos, no. Tengo mucho miedo. No voy a poder defenderme. No tengo mi espada de pollo. No tengo a Spartan. No tengo mi armadura. No tengo nada. ¿Ustedes creen, chicos, en los comentarios que podamos hacer algo? ¿Ustedes creen que podamos... Podamos derrotar a este Blippi.exe? Es que siento que... Siento que va a estar ahí. No sé por qué siento que va a estar ahí. Yo tengo mucho miedo aquí. No, no. Yo no voy a ir por ahí, chicos. ¿Ustedes saben qué? Yo creo que este video termina aquí. Sí, terminamos el video aquí. Muy bien. Chicos, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a ir ahí? No quiero. No quiero. Ay. Es que miren a los Steves. Ay, mira mi chuleta. Steves, muchas gracias por guardar mi chuletita. Chicos, mírenlos. Mírenlos. Están todos tiesos. Ok. Voy a armarme de valor, chicos. Porque soy mona y porque he estado en muchas aventuras. Voy a armarme de valor y vamos a ir a... Vamos a ir a buscarlo. Y vamos a ir a derrotarlo. Porque lo que tenemos que hacer es derrotarlo para que ella pase de este mundo cruel. Creo que está por acá. Yo creo que... Es que miren, es que tenemos que seguir la sangre. Yo creo que está por acá. Miren. Ah, ah. ¿Lo viste? ¿Lo vieron? Está ahí. Chicos. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Miren. Miren. Blippi. Hola, amigo. ¿Cómo está? No, espérate. Les dije que estaba ahí. Chicos, les dije que estaba... Espérense. 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 No, espérate. Espérate. No te me acerques. No te me acerques. No te me acerques. Les dije que estaba ahí. Mira, Steve. Mata a Steve. Yo sé que Steve está muerto, pero síguelo matando, por favor. No me toques a mí. No. Chicos. Yo les dije. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Aléjate. Aléjate. No me tocas. No me toques. Eso es muy fuerte que tú. ¡Toma! Chicos. Los derrotamos. Ok. Chicos, acabamos de encontrar la cueva secreta donde vive Blippi.exe. Y acabamos de derrotarlo. Y acabamos de salvar a más... Bueno, pobres Steve. Esos, yo creo que esos Steve ya están un poquito fríos. Pero acabamos de salvar a más gente. Y... Ay, no puede ser. Yo no sé qué hacer. Necesito a Spartan para estas aventuras, chicos. No se olviden de dejar su like y suscribirse para un video como eso. Y en los comentarios. Si quieren que vayamos a más aventuras de noche. A encontrar a más monstruos en Minecraft. Adiós.